Gracias Rudy, efectivamente vamos a Austin, Texas, ya el viernes, sábado, domingo están las carreras del Grand Prix de motos, el GP de motocicletas en Austin, Texas y vamos a un grupo, bueno van varios de Guatemala, de Cuatepeque salimos de Wally Gemmerlin, Artemio de la Rueda, Pedro Monviela, mis dos hermanos Tai Jo y Tai Leu y su servidor Enrique Jo y va también Carlos, perdón, Chato Becerra de Pajamita. ¿En este caso ya cuántos años de ir a esta actividad? Es la primera vez, nosotros es la primera vez, es como decir el Fórmula 1 pero en motos, en esta oportunidad en el Circuito de las Américas de Austin, Texas esperamos llegar a ver las competencias y regresar y retornar. Pero sabemos que no solo a ese lugar han ido, han ido a otros lugares también con el grupo de personas. Ah sí, efectivamente hemos ido a Washington State, hemos ido hasta Boston, hemos llegado hasta Panamá, hemos recorrido casi todo el sur de México y el norte de México. ¿Desde hace cuántos años que ustedes vienen así, están unidos y salen de viaje a diferentes lugares? Ya tenemos desde hace mucho tiempo, desde yo diría del 85, o sea unos 30 años ya en diferentes motos. ¿Es una pasión para ustedes las motos y los viajes? Es un entretenimiento bonito, conocemos gente, conocemos su cultura y al mismo tiempo tenemos un poquito de liberar el estrés que nos ocasiona este trabajo.